¿Cómo te llamás? Lautaro ¿Y qué estás realizando hoy aquí en esta práctica? Estamos pintando y dibujando ¿Y qué te parecen las propuestas que traen desde la universidad? Está buena ¿Vos pensabas que la universidad podía llegar acá al barrio? Sí, no, no pensaba Y un día mis primos vinieron y después les fueron a decir todo que andaban pintando Después vinimos y dijeron que nos iban a dar torta el otro jueves Como no los trajeron prometieron que les iba a dar el otro jueves y bueno, da Y ahora los trajeron ¿Y también te trajeron pinturas y todos los materiales para dibujar? Sí ¿Y es divertido compartir acá con tus compañeros del barrio? Sí, es muy divertido ¿Cómo te llamás? Ezequiel ¿Y qué estás dibujando hoy? Un árbol ¿Te gustan estas actividades de arte? Sí ¿Viniste con tu familia, con tu mamá o viniste solito? Con mi mamá y mi familia González Todos mis primos ¿Y te gustan estos espacios así para compartir con tu familia? Sí